Bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada o clase de Mindfulness para la mañana, en la que trabajaremos tres aspectos básicos, salud para el cuerpo, apertura para el corazón y las emociones o calma para la mente. Comencemos. Muy bien. Toma conciencia durante unos segundos de la postura de tu cuerpo y siente una profunda dignidad en él. Siente la dignidad dentro de ti a través de la postura de tu cuerpo. Y ahora, lleva la atención de tu mente a tu respiración para entrar en contacto con tu interior. Simplemente obsérvala. Permite que su fluir natural te ponga en contacto con el momento presente. Simplemente deja que ocurra. Sólo obsérvala. Observa. Cada inhalación ni cada exhalación. Sin cambiar nada. Sin emitir juicios. Simplemente observa, de forma ecuánime, cómo se manifiesta la respiración dentro de ti. observa. Observa tu abdomen, hinchándose y deshinchándose levemente. Observa también tus costillas, ampliándose y volviendo a su lugar de origen. con cada inhalación y cada exhalación. Observa también el aire en tus fosas nasales, entrando y saliendo. Percibe. ¿Cómo es la diferencia cuando el aire entra y cuando el aire sale? ¿La temperatura? ¿La intensidad? ¿Qué notas? Muy bien. Vamos a trabajar ya con los tres aspectos de este ejercicio. En primer lugar, voy a pedir que pongas toda tu intención en habitar tu cuerpo. Siéntelo, desde los pies y las piernas, al abdomen, el pecho, manos y brazos, tu cuello y tu cabeza. Ten la intención de habitar por completo tu cuerpo, sintiéndolo, etándote con él, experimentándolo en toda su dimensión. Bien. Ahora voy a pedirte que al inhalar, inhales salud para todo tu cuerpo. Imagínate que el oxígeno que inhalas te llena de salud por completo. Al exhalar, permítete que esa energía recorra cada una de las células de tu cuerpo. Al inhalar, permite que la salud entre en ti y al exhalar, permita que se expanda por todo tu cuerpo. Inhala salud, exhala por todo tu cuerpo. Inhala salud, exhala por todo tu cuerpo. Muy bien, ahora trabajaremos sobre las emociones. Cuando inhales, voy a pedirte que inhales apertura, flexibilidad. Imagina que esa energía va al centro de tu pecho. Al exhalar, permite que todas las emociones se aflojen, se flexibilicen, se expandan. Inhala flexibilidad en el corazón. Exhala y permite que tu corazón sea grande. Inhala apertura. Permita que tu corazón florezca. Inhala apertura. Inhala. Permita el exhalar. Permita que se abran espacios dentro de ti para experimentar la vida. Muy bien. Por último, trabajaremos sobre la claridad mental. Al inhalar, imagina que el aire se dirige hacia tu cerebro, hacia tu mente, cargado de claridad, de fiabilidad, de intuición y sabiduría. Inhala. Inhala claridad. Inhala claridad. Diríjela hacia tu mente y al exhalar, permite que tu mente se aclare, se limpie y se pose como un lago cristalino y tranquilo. Inhala claridad. Inhala claridad. Y al exhalar, deja que ese lago se mantenga tranquilo y limpio. Inhala claridad. Y al exhalar, expándela y déjala reposar en tu mente relajante. Muy bien. Muy bien. Aquí termina la meditación. Felicítate por haber dedicado este tiempo para tu cuidado y para tu cariño. Recuerda que este entrenamiento te servirá cada día y experimentar ante el mundo mayor receptividad y alegría. Gracias por elegir este canal para practicar meditación. Hasta pronto. Continúa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Cuidado. Amén. 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 Amén.